En esta oportunidad tenemos al defensa Esteban Ezequiel Espíndola López quien nos va a comentar con respecto a esa vinculación que tiene con el equipo cobanero que le llamó la atención para venir acá al Cobán Imperial y poder estar en las filas del equipo Bueno, primero saludarte, saludar a la gente, un placer para mí poder estar en su tierra me siento un tipo bendecido por esta oportunidad que Dios me ha dado Mirá, fueron varias cosas que evaluamos junto con Hernán Charantano que es mi representante, que es mi amigo, mi hermano Una de ellas es, me interesó mucho el llamado de Sebastián La propuesta, después cuando hablé con los dirigentes del club un club ordenado que está haciendo las cosas bien, que apunta siempre a más y esas son cosas que a uno como futbolista lo seducen a la hora de enfrentarse a un nuevo reto ser parte de un proyecto, el sentido de pertenencia que tiene esta ciudad creo que es algo cultural y empaparme en lo que es Cobán empaparme en lo que es la sociedad, la cultura son cosas que a uno lo hacen sentir, el sentido de pertenencia y hace entender que esto con garra, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo que las cosas se consiguen y sobre todo las cosas es entender que a través de la unión, del grupo, de la gente, cuerpo técnico, dirigente creo que se pueden conseguir cosas importantes entonces viene muy ilusionado con ser parte de la ciudad, ser parte del equipo y enfrentar este nuevo reto al entrenador Sebastián viene y lo conoce, solo lo ha escuchado ¿qué vinculación podría haber con el técnico? lo enfrenté cuando él era entrenador de municipal yo estando en Zapriza me tocó enfrentarlo después me ha tocado ver partidos de sus equipos, claro pero no he tenido un contacto de haber compartido ni siquiera un café o unos mates todavía no, pero sí sé cómo es, sé cómo trabaja porque uno cuando enfrenta entornos internacionales, sobre todo este tipo de entrenadores tiene que estudiarlo, porque son equipos fuertes, equipos peligrosos entonces me tocó conocerlo desde ese lugar, desde su buena reputación ¿Puede comentarnos también con respecto a qué ha escuchado de Cobán y por qué lo motivó dar el sí para el equipo de los Príncipes Azules? bueno, creo que en la primera pregunta te respondí bastante eso averigué bastante de lo que es Cobán, de lo que es la ciudad tengo ex compañeros que están jugando en diferentes equipos en esta misma liga y me han contado un poco de cómo es la estructura de Cobán Sebastián Vini me hizo ahí un resumen de lo que es también y sobre todas las cosas uno quiere estar donde a uno lo valoran, donde a uno lo respetan yo me manejo con... creo que el respeto es la base de toda relación y creo que desde el primer contacto que hubo con la dirigencia del club eso me han mostrado después cuando pude averiguar un poco más el sentido de pertenencia que tiene esta ciudad creo que es especial así que en los próximos días seguramente seguiré empapándome en lo que es la cultura para poder sentir que uno no está vistiendo una camiseta más sino que está vistiendo historia está vistiendo el trabajo de mucha gente que está detrás de un equipo de fútbol cuando tuvimos la primera charla antes de iniciar esta entrevista yo le mencionaba a su compañero Hernán Gustavo Fener y me dijo diríjase a él como goleador el goleador, claro le tiene mucha fe, sabe de la capacidad que él tiene es que no tenemos mucha referencia de ambos pero si ustedes nos pueden dar esa referencia hacia el otro jugador va a ser importante irlos conociendo y lógicamente en la cancha se va a dar más esa distinción de cada uno de ustedes sí, sin duda bueno, yo he jugado en Centroamérica he jugado con dos equipos muy buenos de Honduras Zapriza me ha tocado conseguir títulos creo que en la zona conocemos un poco cómo se vive bueno, él jugó muchos años también en Costa Rica en diferentes equipos pero yo sobre todas las cosas creo que si Dios me dio la posibilidad de tener un compañero como él yo quiero que sea goleador porque va a ser parte de nuestro equipo quiero que sea el mejor jugador del torneo porque es la persona que Dios me dio para compartir y que él va a defender mis intereses va a defender a mi club, va a defender a mi camiseta por eso yo le doy a goleador y lo voy a incentivar todos los días al igual que al resto de los compañeros seguramente que ya tengo muchas ganas de conocerlo yo creo que el fútbol es eso es la unión, es el compañerismo y a partir de ahí las cosas se consiguen así que referencia, las referencias se van a ver en la cancha es así, porque acá podemos hablar, es muy bonito hablar y te puedo decir mil cosas pero el compromiso se ve ahí cuando uno está en el verde césped como decimos en Argentina pero es importante también no perder ese concepto de que es un deporte colectivo y no individual porque a veces hay deportistas que se pierden en ese sentido Sí, sin duda porque acá hay una necesidad de que uno ayuda al otro y el equipo son 11 piezas que tienen que funcionar de una manera coordinada para llegar a un objetivo en común esa es la realidad obviamente que si después a nivel individual los niveles de desempeño de cada uno es alto vamos a estar más cerca de la victoria pero va a haber días de que capaz que no todos están en su mejor día o están en su máxima precisión y se necesita del otro, del compromiso yo creo que a través de la unión y del compromiso las cosas también se consiguen porque me ha tocado conseguir títulos ascensos en Argentina a primera división jugar torneos internacionales y jugar en la selección argentina y se pregonaba la unión, el compañerismo y creo que el fútbol es un poco eso igual que en cualquier trabajo pero el fútbol se nota más se nota más porque es el desempeño de 90 minutos nada más entonces es necesario es necesario ese espíritu dentro de sus datos tenemos acá que su fecha de nacimiento es el 22 de marzo de 1992 posición defensa central altura 1.78 pesos 150 libras perfil derecho es parte de lo que nos presenta el club de parte para presentarlo a la afición cobanera acostumbrado a esa exigencia de los aficionados acá son exigentes los príncipes azules se decepcionan cuando no se dan los resultados pero ustedes en Argentina también viven momentos intensos sí, 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 pero es linda esa presión me tocó vivirla, me tocó vivirla de chico hasta este último torneo en Zapriza haber sido campeón se vive mucha presión se vive mucha presión real play se vive mucha presión entonces es lindo porque eso te obliga a estar siempre al máximo te obliga a no poder bajar la guardia y uno nació para competir y la realidad es que necesitamos empuje de la gente necesitamos esa exigencia eso va a ser lo que nos va a dar el empujoncito cuando tal vez uno en el minuto 80 y pico ya está cansado del desgaste ese grito es el que te da el último esfuerzo y por eso te hablo de la unión que para nosotros para mí lo personal es muy importante y sé que para el club también ¿qué le podemos decir a la afición coanera? ¿qué mensaje le daría en esta primera entrevista que tiene en Coan? bueno, nada primero agradecerles por abrirme las puertas del club abrirme las puertas de la ciudad sobre todas las cosas soy un tipo agradecido a Dios resultados no se pueden prometer porque esto es un deporte, es un juego pero el sacrificio, la entrega, el compromiso, la garra son cosas que no se van a negociar jamás me enseñó mi padre muy chico que eso no se puede negociar así que la entrega va a ser siempre al máximo no me voy a guardar jamás nada y eso es, yo lo vivo de esa manera yo me comprometo y la realidad es que vamos a tratar de darlo todo de vaciarnos de esfuerzo dejar todo bien en el campo y yo creo que las cosas después van a ir saliendo mencionó a la familia ¿todos futboleros? mi padre muy futbolero jugó en Uruguay jugó un tiempo en Uruguay, sí no pudo mantener su carrera mucho tiempo sufrió una lesión muy grave en ese momento no tenían los métodos que hay ahora pero sí, mi padre, mi tío, mi abuelo todo uruguayo, metedores, aguerridos bueno, pues estamos conociendo parte del defensa central Esteban Ezequiel Espíndola López que está acá en Cobán ya está listo en la tarde va a iniciar ya el entrenamiento tuvo un largo viaje al igual que el goleador como me dijo que le dijera al compañero no quiere que le diga compañero el goleador porque está seguro tanto de su compatriota como del resto del equipo muchas gracias por esta entrevista vamos a ir conociendo más a fondo poco a poco porque así es el fútbol no podemos abarcar todo en una sola entrevista pero más lo que haga en el campo creo que la afición va a ser la que va a dar el respaldo hacia ustedes bueno, bueno, muchas gracias muchas gracias saludo ahí a la gente y seguramente ahí prontito nos vamos a ver en el estadio y disfrutando de disfrutando de estar juntos disfrutando de estar en el campo de juego y bueno nada, saludarlos gracias